Sé que tú ya no vuelves más Sobre mi amor por pura ansiedad Con el mundo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Cuando tu corazón Todo el mundo Se ve que está poniendo la voz Sobre mi amor por pura ansiedad Con el mundo en la garganta Sobre mi amor por pura ansiedad